Bueno, bienvenidos a todos, estamos hoy en Universidad de la Calle, el primero que vamos a tener de esta temporada de directores. Me tiene muy contento el día de hoy porque va a tener un amigo muy especial como primer invitado. Qué mejor manera de poder abrir este formato de entrevistas entre panas, este formato de conversaciones entre dos colegas del medio. Y qué placer me da no solamente saber que es venezolano, no solamente es una persona que está colocando el nombre Venezuela en alto en todos lados que él se encuentre. Es una persona que ha hecho infinidad de proyectos maravillosos, muchos de los cuales influyen en la carrera de muchos talentos emergentes hoy día, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Es una persona que quiero enormemente, una persona que respeto profundamente, una persona que entablo una gran amistad, la cual hemos compartido muchísimo en el tiempo que hemos estado realizando videos musicales. Así que creo que sin preámbulo vamos a invitar al grandísimo Daniel Durán. Vamos a ver ahorita, lo estoy justamente llamando en este momento para que se nos están, estamos ya conectándonos y ya llega el señor Daniel Durán. ¡Aquí estamos! ¡Qué alegría, Dani! ¡Qué fino que hayas aceptado estar con nosotras el día de hoy! ¿Cómo te encuentras? Súper bien, súper cool. De hecho no sabía que esta es la primera vez que estabas haciendo esto, pensé que era algo que hacías recurrentemente, ¡qué honor que sea el primer invitado! Ahora estoy nervioso. Estoy arrancando contigo completamente, ¿qué mejor manera de hacer esto que con un amigo venezolano y con alguien que la has partido tú, Dani? ¡Wow! ¡Qué cool, qué cool! ¡Qué honor! Es el primer live que hago en mi vida, nunca... ¿De verdad? No, no, de verdad, nunca he hecho un live en Instagram y nada, me parece muy, muy chévere estar aquí y compartir con toda esta gente. Veo que hay un gentío ahí conectado hablando y nada, vamos a divertirnos, a hablar de las muchas experiencias que tenemos y lo que hemos compartido por ahí filmando, ¿no? Ah, sí, bueno, nada, chico, para los que no conocen, bueno, mi amigo Daniel Durán es director venezolano, tiene una historia maravillosa que contar, que la haremos, me imagino que la vamos a estar hablando durante toda esta obra que vamos a tener de conversación, como todos los que ustedes saben, el formato es muy distinto, no es muy formal, no es muy protocolar, es justamente hablar de experiencias mutuas y más que todo saber de la vida de Dani, saber de la experiencia que tiene para poder compartir con ustedes y todas las dudas que ustedes me hicieron a lo largo de la tarde, que preguntas maravillosas, vamos a escuchar de primera mano y de primera fuente al mismísimo Daniel, respondiéndonos desde su, desde toda su carrera, de su trayectoria, de sus experiencias, de su anécdota, y bueno, agradecido una vez más por estar con nosotros el día de hoy. Dani, yo voy a arrancar con algo que siempre me ha parecido maravilloso, que yo sé que suena ridículo, pero es la realidad, todo el mundo siempre le cuesta conseguir su profesión de la vida, siempre la gente dice que, oye, yo estudié esto, estudié aquello, bueno, yo empecé haciendo esto, pero me llevó aquello, de repente yo arranqué esta carrera, pero ya a mitad de carrera dije, esto no es lo que me gusta, voy para él. Yo estuve investigando y por lo que veo, tú siempre supiste que querías estar relacionado de cierta manera con el medio audiovisual, o sea, ya de los 17 años en bachillerato y tú ya estabas ya trabajando en Puma TV, cuéntanos un poco de eso. Sí, sí, yo creo que eso es, como tú dices, es tener la suerte, ¿no? Porque no creo que fue algo que, si me preguntas si lo busqué o si fue algo que planifiqué, no fue así, fue algo que simplemente sentí y por ahí fui. Realmente mi comienzo en bachillerato fue con la música, fue donde conecté primero, yo tenía una banda, la banda de rock en el colegio, de eso que muchos participábamos, tocaba guitarra con mis panas y tocábamos rock, hacíamos más ruido que música, así que, así que... ¿Tocabas guitarra? Tocaba guitarra, sí. Tocaba guitarra en la banda del colegio, puro rock and roll, y era la época del grunge y de Nirvana, todas estas bandas, ¿no? Hacemos versiones de Green Day, Nirvana, de todo este rollo de la música de los noventa. Y realmente la música fue mi primera conexión. Claro, mi música automáticamente es la conexión con MTV, y yo era fanático de todos estos videos, ¿te acuerdas? Las películas que hacían en Jair Smith, con Alicia Silverstone, que eran más que videos, eran películas en esa época, esa gente que vivió esa época, sí era una época maravillosa del video musical, y la generación MTV, o sea, yo soy generación MTV. Crecí con eso, crecí con esos videos, crecí con esa inspiración. Entonces, fue con la música y el baloncesto, eran como mis dos pasiones, así que, confieso, yo quería ser jugador de baloncesto profesional, era lo que yo quería ser, pero no había vida tampoco, ni en la guitarra ni en el básquet. ¡Coño! Sí, o sea, el básquet jugué hasta juvenil, y llega un momento que se separan los niños de los hombres, hay unos que se separan profesionales, hay otros que se quedan ahí viendo con caras largas, yo era eso de las caras largas, todavía juego con mis panas, pero me divierte, o sea, es un deporte que me divierte, es otra gran pasión, pero por la música, una amiga que quiero mucho, Manuela Santana, que estudiaba conmigo en el colegio, y que casualmente vivía al lado de Puma TV, me llamó un día y me dice, Dani, ¿quieres conocer el canal por dentro? Yo con 17 años, ¿quieres conocer el canal por dentro? Y yo le digo, sí, bueno, están haciendo unas entrevistas para operador de máster, puta idea que es operador de máster, pero me dicen, me dicen, ven a esta entrevista, y te presento el canal por dentro, y era como la experiencia de entrar, Puma TV, básicamente eso yo fui a una entrevista, y fue a esa entrevista, y me empiezan a preguntar, mira, ¿qué sabes de música? ¿Qué sabes? ¿Qué si tienes estos videos, cómo los pondrías? ¿Cómo un ejercicio? No, era una especie de DJ, un trabajo más para DJ, ¿no? Pone esto con este, esto pega con lo otro, no, yo no pondría este en este set, básicamente esa fue la entrevista, me voy, feliz, vi el canal, misión cumplida, me llaman, hey, estamos, te he interesado, en que empiezas a trabajar, sabemos que eres menor de edad, y damos un permiso a tu mamá, si quieres el trabajo, y yo, déjame, déjame pedirle permiso a mi mamá, para poder trabajar, y así, a mi mamá, mamá, mira, un carajito que se ha metido ahí, pero, pero así fue, así fue, fue realmente algo bien fortuito, como conecté, obviamente ya seguí conectando con el video musical, ahí en el canal empecé como operador de máster, que básicamente para la gente que, que está conectada, es el que ponía la programación del canal, o sea, yo, yo tenía unos, ahorita con toda la era digital, ya son y son a todo tan arcaico, pero era una, era como unas caseteras, era unas caseteras, era un Betacan, eh, eran unos Betacan, dos Betacan, y un, y un sistema, que ponían a más comerciales, entonces yo tenía, tres Betacan, uno para el aire, uno para en queue, y uno para poner las cosas en queue, rápidamente, ¿no? Entonces, entonces era como un DJ, jugando ahí a poner música, mis amigos me llamaban, quiero ver tal video, yo se los ponía en vivo, wow, que poder, que genial, que genial, era muy divertido, fue muy divertido la experiencia, fue muy divertida la experiencia, y se lo agradezco mucho a José Luis Rodríguez, el Puma, que me abrió las puertas, siempre me escuchó, y ahí me permitió hacer todas mis locuras, me permitió, eh, al yo ver la programación, se me ocurrió hacer un programa de hip hop, y le dije para hacer un programa, lo escribí, se lo pasé, y me dijo, bueno, no estás preparado todavía para ser productor del programa, pero te voy a poner con esta persona, a que, a que básicamente sea su pasante, ¿no? con ella, ok, ok, y me dijo, haz un demo, y si se vende en la preventa, haces el show, pero te preparan durante todo este tiempo, ok, ok, y así fue, y se vendió el show, ¿lo licitaron a ganar? y si, si lo licitamos en la preventa, ¿sabes que los canales de televisión no es una preventa anual, donde van todos los, todos los sponsors, todos los, ¿cómo se llama? las marcas, a comprar espacio, y la gente, y brother, y la gente se interesó en el concepto, y, y eso fue muy divertido, y eso fue como algo inesperado, y, y ese programa me llevó a mí a entrevistar a Lauren Hill, de Nueva York, cuando se ganó los cinco Grammy, me llevó a Puerto Rico a entrevistar a Cyper Hill, todo esto, estaba viendo yo por 18 años, era más televisión, más, no era tan parecido a lo que hacemos nosotros, pero, pero ya estaba metido en el, en el mundo audiovisual, ya editaba, editaba mi propio show, aprendí media 100, que la gente, ya ni existe ese software, un software de edición de, tal, AVI, todo, por todos esos programas, que ya casi ni se usan, y, no, fue muy divertido, fue una experiencia muy divertida. Ahora que tú comentas, lo que es muy importante, siempre lo digo en los likes que yo he hecho, personalmente, dices que diriges, y no solamente diriges, sino también editaste mucho tiempo, saber editar, para ti es una herramienta muy importante, como director, en el día de ser, es por ejemplo, el momento de poder contar tu película, y contar tu película en tu cabeza, ¿correcto? Es la más importante, creo yo que, todo director debería editar, o sea, más allá de, todo editor debería ser cámara, y debería editar, creo que son las dos cosas fundamentales, que te ayudan a entender, pero editar, creo que es fundamental, porque, tú no puedes saber, qué material te falta, o qué, puedes llegar y filmar como loco, tú puedes llegar y filmar, dame la maleta de lentes, y voy, tan, pan, pan, probando todo, y voy haciendo todo, y ahora lo quiero de este ángulo, y ahora lo quiero de este ángulo, y ahora lo quiero de aquí, y ahora entra por acá, claro, y seguro vas a armar tu película, pero vas a crear un programa gigante, el editor también va a tener que ver todo ese material, ¿no? Pero, pero yo creo que si, a veces me dipide, y si, si me están escuchando alguno, alguno se pone, se ponían nerviosos, porque yo era, pan, pan, lo tengo, vamos, seguimos, pero, no, seguimos, seguimos, vamos, y la gente a veces como que, no, pero, yo, yo soy muy seguro, y voy muy rápido, voy muy rápido, y eso me lo da solamente el conocer, como, sí, yo escribí ese plano, pero no lo necesito, entonces, la única forma, es que tú me estás entendiendo perfectamente lo que quiero decir, cuando, cuando tú estás montando ahí, si esto es esto, lo piensas rápido, y dices, no, ya, esto pega con esto, esto lo corto con esto, y resolví, no hace falta que me tenga una hora, que puedo perder haciendo otra cosa, que sí necesito, entonces, es el tiempo, el cómo, eh, usas el tiempo en tu día de rodaje, es fundamental para un director, y, siempre estamos sufriendo, con el tiempo, bueno, plata todavía no he aprendido a ahorrarme, pero, 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 yo creo que eso es un mal común, papi, no te preocupes, yo creo que la edición, lo que te ayuda, el kilometraje que te permite, es cuando, por ejemplo, hay momentos de gravedad, en el de repente, no sé, algo se complica, comienza a llover, o de repente, las horas de rodaje se tomó más tiempo, el artista llegó tarde, que es algo también que sucede bastante, y de repente, tienes que simplificar una escena, que tenías pautado, solo en tres horas, en una hora, eso, creo que el kilometraje, la experiencia que te va a editar, automáticamente comienza a ser tú, como, como he dicho, claro, ok, para contar, pam, 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 no necesito este plano, necesito este plano, y yo puedo contar con este, este y este, y ya con esto tengo la secuencia, vamos, y ya eso te ayuda automáticamente, y directo al grano, correcto. Es así, es así, es como lo dice, exactamente así. de las cosas que yo estuve viendo muchísimo, de ti, y de todo el trayecto, alguna cosa que leí que me encantó, no sé si es periodismo, amarillismo, lo que sea, pero me pareció muy bonito, y es que una vez, comentas que una vez, o tu mamá me la comentó, que te dio a ti mil dólares, y te dijo la frase, has rendido ese dinero, y cómete al mundo. Así fue. Eso es verdad, en qué momento fue eso. Eso fue en Venezuela, hace ya 20 años casi, estábamos experimentando todo este tema político, ya estaba Chávez entrando al poder, ya mi mamá fue una visionaria, y siempre vio esto, 20 años, hace mucho, eso que está pasando hoy en día, hace mucho tiempo, impresionante. Y en ese momento, se empezaron a cerrar como las oportunidades, a mí, aunque había muchas oportunidades en Venezuela, era como que ella vio y dijo, mira, lo que tú quieres hacer aquí no es, yo no me puedo, alguno de nosotros va a tener que salir en algún momento, tu hermana está en bachillerato, yo soy la que la mantiene a ella, mi mamá es madre, y yo creo que la persona indicada en hacerlo de esto, y te puedes abrir mundo, con lo que ella, yo tenía cuatro, yo he empezado 17, tenía 21 en ese momento, y ya tenía algo de experiencia, pero no sabía hacer algo, yo sabía editar, sabía, ¿me entiendes? Y aunque, sí, tenía dos, tenía dos, tenía dos, claro. Aunque no conocía a nadie en Miami, no conocía, o sea, me fui sin conocer a nadie en Miami en ese momento, mi mamá me dio lo que tenía en efectivo en ese momento, en casa, y me dijo, tengo estos mil dólares, anda y ríndelos y comete el mundo, exactamente eso fue lo que me dijo, y bueno, créeme que los rendimos, y fue, no fue fácil, al principio, llegaba a Miami, fue, como mi historia, yo llegué a vivir en un sitio, donde compartía un espacio más pequeño, como es, no puedes ver la sala completa, era como una cama aquí, una cama aquí, una cama aquí, yo pagaba por la cama, y yo llegué, yo iba para, no, no te voy a ver, y llegaba, me presté cinco dólares para la gasolina, para llegar a otro sitio, a los meetings, y, y así fue, poco a poco, fue buscando oportunidades, y de hecho me fui, sin, con todo lo que ya sabía, que había producido, que había entrevistado, que había hecho cámara, que ya sabía cómo eliminar la entrevista de televisión, era lo más o menos que sabía hacer, o sea, editar, me fui con, con, con muchas ganas, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera, de hecho, la primera oferta que tenía era para reparar piscinas, cosa que no, no se me dio, porque, porque típico que, no, estamos completos hoy, no, mira, si falta uno, te llamamos, y así la cola esperando, la plata se acababa, los dos mil dolaritos se acababan, se acababan, y fue, fui a ver al Puma, otra vez, José Luis, para que me firmara una carta, porque estaba pensando, cómo hacía para quedarme, para mí también he avisado uno, ok, él, amablemente me dio su carta, me preguntó cómo estaba, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, me dijo, ¿por qué no haces Rap and Jam? Yo te autorizo, lo vende, lo hace, lo tratas de desarrollar con alguien más, y me presentó a un productor, que no voy a nombrar, que tampoco creo que él espera, de hecho el Puma creo que nunca supo esto, y esa persona, prácticamente me estafó, me puso a trabajar gratis, me puso a hacer mil cosas, me puso a hacer duro, pero las cosas de la vida, ese sitio, yo estando en ese sitio, apareció una persona que trabajaba ahí, en ese momento, y me pregunta, Daniel, ¿tú sabes manejar media 100? Y yo le, que era un sistema de edición, para los que no saben, pues ya creo que no se usa nada, y yo le digo, sí, para atrás y para adelante, entonces me dice, en Telemundo, están buscando un editor, porque en Miami no consiguen, gente que maneja ese software, y necesitan editar, y me fui para, a las 7, 8 de la noche, comí 5 dólares de la gasolina, llegué, ya estaba cerrado el sitio, toqué la puerta, le pedí al vigilante, que por favor me dejara entrar, el tipo me dejó entrar, me dije, bueno, ya que arriba queda alguien, yo no sé si es la persona correcta, para atenderte, pero queda alguien, queda una persona, bueno, de edición, y en lo que, y en lo que, me siento ahí a esperar, como 15, 20 minutos, y en lo que baja la persona, le escucho a Daniel, y yo volteo, y era Rafael Mata, un amigo, que había trabajado conmigo en Puma, que ahora era el director de postproducción, de Promofilm, en ese momento, las vueltas que da la vida, las vueltas que da la vida, y me dijo, Dani, yo sé lo que tú editas, necesito que hagas una prueba protocolar, pero, yo sé lo que tú editas, yo sé lo que tú haces, 20 el lunes, hace pruebas, y yo creo que el trabajo es tuyo, y así fue, brother, ahí cambió mi, mi, Es increíble, cuando algunas veces uno ve, de situaciones que no entiende, por qué la está viviendo, y sin querer, al verlas, creo que con la vista un poco más tranquila, y la mente más fría, en cierto tiempo, y dice, todo tuvo que pasar, de cierta manera, para llegar a donde estás ahora, y qué bola, que si no hubiera pasado ese fraude, ese robo, no tuviera llegado las puertas, a esa oportunidad, que bueno, sin querer, una oportunidad, es como una ficha dominó, una que la tumba, cae todo, 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 y aquí nos encontramos, Dani, que cool, así es, y tengo varias preguntas, por parte de las personas, que me hicieron durante la tarde, para ti, una de ellas ya la respondiste, que evidentemente, como fueron tus inicios, ya la respondiste, pero me pareció algo interesante, cuál fue tu primer trabajo, en un set de grabación, no como director, sino en un set como tal, wow, bueno, cuando tenía como 14, me iba a ayudar a, a Victor Holder, que es un director, que ahora está en Australia, que fue uno de los pioneros, de los videos musicales, en Venezuela, a hacer sus videos musicales, y iba a ayudar a lo que sea, pero si me preguntas, qué hacía, no me acuerdo, era, ahí ya lo que, cuando buscaba eso, yo iba, pero no era como, como que tenía mucho conocimiento, a los 17, cuando empecé en Puma, ya empecé a estar en sets, de una u otra manera, hacían entrevistas de televisión, empecé a ver las cámaras, fui a ver con eso, en el 2000, cuando yo tengo 19 ya, ya casi, ya tenía 3 años en Puma, ok, el Puma quería hacer, un saludo navideño, ok, que era la canción de él, e invitó a todos sus amigos, sus amigos eran, Salserín, Oscar de León, claro, Carlos Bado, Calle Ciega, toda la crema venezolana, de la música, estaba ahí, y sin saberlo, estaba dirigiendo, mi primer video musical, qué brutal, era casi que, un cuarto, pero era, pero era, pero era con 80 artistas, pero tú decías, sin experiencia, sin experiencia, primera vez que yo vi una grúa, en mi vida, wow, tengo una grúa, me acuerdo que Gabriel Guerra, me fotografió eso, y, y fue así, y tu primer video, como director así, Daniel Durán, director, ¿cuál fue? Bueno, eso lo dirigí yo, el que estoy comentando, el saludo navideño, eso me tocó dirigirlo, ¿y eso lo hiciste en tu primer video? No, no, no creo, no creo, sí, pero no, o sea, es que es difícil decir que no, porque no sabía lo que estaba haciendo, todavía no sé, de lo que estoy haciendo, pero, 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 en ese momento sabía menos, creo que fue uno que hice, con Sion, con Lennox, de Sion y Lennox, de Big Boy, ¿te acuerdas de Big Boy? Claro, el emisorio era por ti, bueno, hice un video, me acuerdo de cómo se llama la canción, que el invitado era Lennox, y eso está en internet, la gente puede meterse a ver eso, pero me da miedo decirlo, pero no lo hagas, me da miedo decirlo, que está en internet, claro que sí, bueno, yo, yo, hablando de cosas así, mi primer video, obviamente yo no lo cuento como, como, como mi primer video, mi primer video, que yo lo he dicho varias veces, la gente me pregunta, aunque la gente no lo crea, fue una .5, fue el último video de A.5, antes que se disolvieran, entonces yo no tenía ni idea, lo estaba haciendo, evidentemente, la historia era de ellos, yo llegué, evidentemente, era lo poco que conocía, de ciertos comerciales que había hecho, era una aventura que estaba haciendo, y claro, hago el video, se logra filmar, evidentemente, yo no quedo, sabes, no quedé complacido, bueno, me gusta, en el sentido de, creo que no me representa en absoluto, además que no lo escribí yo, no es mi concepto, y claro, cuando yo estoy todo frustrado, como que, wow, este es el primer día que voy a salir a la calle, ay Dios mío, y si la gente después me encasilla con esto, y esto no me vende como director, boom, se disuelve a .5, y yo dije, no salió, no salió, no salió, pero sé que se liqueó, sé que se liqueó, alguien lo liqueó en YouTube, la gente lo puede entrar a ver, y se puede reír, se llama Dame, Dame de eso a .5, así que, puedes ver, puedes reír, y, bueno, el primer video fue Víctor Rija, fue Amanecer, ese fue como mi primer, me encantó, mi primer video, y me encantó, tú entraste, tú entraste de una manera, y siempre lo digo, y creo que en ese momento no nos conocíamos, tú lo puedes decir, pero creo que después te lo dije, que cuando yo vi ese video, yo estaba haciendo una película, eso fue como en el 2013, ¿verdad? Eso fue 2013, sí, fue como 2000, 2012 o 2013, sí, por ahí fue. Bueno, fue todo el año que se ha hecho mi película, y, y yo, y en ese momento, y salió en el 2013, y salió en el 2015, sí, Ñeño, no sabía que duraste dos años en post, brother, guau, sí, bueno, no, un año, un año en post, realmente como seis meses, realmente, lo que pasa es que toma mucho tiempo el tema de negocio, que todavía, no sé si no lo entiendo, ni lo quiero entender, ni lo, pero es una, no sé, después que siguieran los negocios, pues la fecha, lejísimo, pero bueno, la burocracia, sí, sí, es un, es complicado, pero, pero sí, fue, fue en esa misma época que me acuerdo, que yo, siempre había dicho, pues yo empecé a dirigir, el video que estoy hablando de Big Boy, fue como en el 2003, o sea, el saludo que estoy hablando, fue en el 2000, después me dije a editar, 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 porque nadie me ha dado un video ni loco, ¿no? claro, entonces, o sea, el 2013, también estando en el lugar indicado, me hice, trabajaba en un lugar donde yo editaba, y el dueño de la productora representaba a estos artistas, representaba a Big Boy, representaba, tenía un programa que no se te acuerdas, que se llamaba The Roof, que pasaba en, un programa que era como un DJ, que pasaba en Televen, creo, en Venezuela, en Telemundo, pero lo pasaba en las noches, era un programa de música, y el tipo, nada, tenía ese programa y además representaba a artistas, y, y me dice, hey, pero tú, tú no harías ese video, y yo, no, y lo hago, me acuerdo que me ayudó, ya me ha gustado Camacho, no sé si lo conoce, un director también, le llamé y le dije, Gus, tengo esto, yo no tengo productora, y Gus lo hizo conmigo, y, así fue, y fue 2003, después yo estuve dirigiendo cositas, una aquí y una allá, me puse, me puse a jugar conservando, hicimos una banda de rock, y nos pusimos una loquera, hicimos una loquera, que tampoco le voy a decir, pero nos divertimos muchísimo, eso sí, nos divertimos muchísimo, y, y después, empecé a dirigir, periódicamente, hice, de hecho, con A.5, tengo una historia, yo viajaba con A.5, para todos, son mis panas de toda la vida, yo viajaba con ellos, a toda la gira, y era como videógrafo de ellos, pero pro hobby, no porque, no porque éramos panas, nos íbamos los, los seis de rumba, por toda Venezuela, en gira, pam, pam, los originales, los originales, los originales, sí, yo estuve de A.5, los conozco, después fuera de cámara, te muestro un cuento, pero los conozco desde antes, que se formara la banda, ¿cómo se llama? Cuando Franco y Oscarcito, salen de A.5, y hacen su sitio como servista, me invitan a, el escuadrón, como dúo, perdón, me invitan a la hacha, que fue un palacio, fue como en el 2007, 2008, durísimo, a mí eso me encanta, me encanta el concepto, me encanta todo el tema, de que es como club, pero versión. Es como club, exactamente, es la inspiración. A mí ese proyecto me encantó, brother. La inspiración es club, y fue eso prácticamente, fue el club, poquita plata, como lo hacíamos concentrado, era como ese momento de, vamos a hacerlo, pero con mi video para volver a Venezuela, porque ya en ese momento, ya yo había hecho Gilón Santa Rosa, yo había hecho, trabajado con Ricky en el documental de la gira, había hecho como varias cosas, que me habían puesto en el, ya tenían contacto con Nisquera, había hecho como varias cosas internacionales, había hecho cosas para Looney Tunes, ya había hecho un par de videos en Miami, pero tenía esa necesidad de, quiero ir a Venezuela, quiero volver, yo soy de allá, y allá en Venezuela no había una cultura, de hacer videos, sí existían directores como Pablo Croce, pero Pablo Croce fue siempre un director internacional, Pablo realmente no se, fue a Venezuela, como, no quiero decir que no, Pablo una vez, escuchando esto me da, pero Pablo, Pablo fue un director, más grande que el mismo, que el mismo mercado venezolano, siempre, porque Simon Brandt, fueron directores, que hacían Chayán, hacían todo el mundo, y era venezolano, pero no era, ese, yo tuve esa, no sé, esa piquiña de, voy a Venezuela, porque en mi país no hay cultura, para hacer videos musicales, y ese, cuando caramelo de cenuro, que hacían videos con Pablo, porque estaban repegados en el mundo, más nadie, más que los internacionales, Franco Levita, cosas así, hacían videos con Pablo, pero en Venezuela, para el mercado local, no existía eso, y yo tenía esa necesidad de, tenemos que poner esto, tenemos que, que hacer videos en Venezuela, hay mucha calidad, hay mucha gente, y fue cuando hicimos, todos los, toda esa generación, todos esos, esos videos del escuadrón, hasta que se disolvieron, creo que yo hice casi todo, antes que se disolvieron, y empecé a trabajar con Chino y Nacho, hicimos Niña Bonita, hicimos otro angelito, hicimos los famosos videos, estos grandes, del Choloní, hicimos toda esa, toda esa vuelta, y sentí que hubo una, pues hicimos lo de Choloní, sentí como un espíritu de, de patrullismo, de ser venezolano, de poner el talento, la imagen, Venezuela, las locaciones, después me tocó llevar las listas allá, filmarlos allá, y fue un momento muy lindo, pero un momento siempre me sentí muy solo, durante como esos, 2008 al 2013, son cinco años, ya como solo, 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 solo. Es que es un poco que pudo demostrar, que evidentemente, se puede hacer rentable, la elaboración de videos musicales, en Venezuela, porque nosotros tenemos, y tú lo vas a ver, en Venezuela, como esa falsa creencia, de decir que en Venezuela, videoclip es, sufriría paridera, de ver plata, nadie lo quiere, nadie lo hace, la gente lo hace, es como que, no vamos a hacerlo, es como si fueran cortos estudiantes, estudiantiles, ¿no? Y realmente, creo que tuviste los pocos, en su momento determinado, que la partió demasiado, en demostrar que evidentemente, en los videos musicales, primero que después, tienen que ser considerados, como una pieza, artística, no es sencillamente, un poco de loco, gritando a cámara, o, lo que sea, que la gente, lamentablemente, tiene sus falsas creencias, de los videos musicales, dos, es rentable, y tres, se puede demostrar, que no tienes que cruzar el charco, para hacer productos de calidad, en tu propio país, entonces, esas tres cosas, brother, creo que las demostraron muchísimo, gracias a Dios, como lo del Escuadrón, como lo de Chivinacho, y como una infinidad de bajisitas allá, brother, te felicito por todo eso. Gracias, gracias, pero que yo estaba diciendo todo esto, para llegar al punto, que cuando vi amanecer, yo dije, coño, por fin, brother, por fin, o sea, era una vaina que desde que lo vi, me encantó, o sea, creo que fue, fue, y es, y habla mucho, de ti, que era el primer trabajo, como tú me dices, que estás haciendo, ya tenía mi primer trabajo, no es mi cercano, ese primer trabajo tú, me explico, y, y, tú la suerte, tú la suerte de rodearme de gente buena, esa es la suerte, esa es la suerte. Sí, 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 además era con equipo que yo amo y adoro, Mauro fue el DP, que tú sabes la relación que yo tengo con Mauro, fue gente maravillosa, fue gente muy linda, y, y es eso también, está rodeado, explica, la gente tiene que saber que nosotros no somos solos, nosotros no somos los, sabes, un video, mentira, deja un video tú solo, y no me dejan lo que es el equipo, que me hace mejor, que siempre me hace lucir bien, o nos hace lucir bien, no somos nada, y hay que ser, yo por lo menos, nosotros lo hacemos, o sea, ser bien claro en eso, que cada persona que está en el set, cumple un rol tan importante como el director, y si esa persona no, 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 no cumple su rol, todos lucimos mal, y eso es lo bonito del trabajo que nosotros hacemos, que es un trabajo de equipo, y de verdad funciona así, o sea, es un trabajo de equipo, y que el equipo tiene que engranar, tiene que funcionar, para que se traduzca en la pieza, si no, estamos cogiendo, y nosotros en Venezuela tenemos un equipo maravilloso, la gente, el talento venezolano es increíble, es uno de los mejores fácilmente, mejor, no, mejor, mejor, yo ahorita filmé hace poco allá, filmé hace, hace, justo mi último viaje, antes de este encerrona, fue allá, y vamos a hablar ahorita, vamos a hablar ahorita, de ese proyecto justamente, que me tiene muy emocionado, por lo que representa para ti, emocionalmente, al fin y al cabo, los que no saben chicos, bueno, como bien dijo Dani hace poco, Dani arrancó con Chirinacho, justamente, en los videos más duros de su carrera, los primeros videos que ellos estuvieron haciendo, todo, me quema, venía bonita, tu ángel, tu ángelito, 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 todos esos grandes videos que hizo, tú me quemas, todo, todo, gracias a Dios, lo hiciste tú, y, o sea, subieron la barra, de los videos hechos nacionalmente, realmente, ustedes, subieron esa barra, y la colocaron allá, bien alto, este, y hoy día, con el regreso de este dúo, qué bonito manera de volver a reconectarte, como ese Daniel Durán, de hace, hace tantos años, que también, sabe, que conjuntamente, ese inicio, y este reinicio, de la carrera de ambos, qué bonito que volvieron a conectar, hicieron este video súper especial, no sé si querías hablar un poquito de eso, porque para mí, yo lo dije en mis redes, porque la gente tiene esa falsa idea, de que, y que son rivales, y que las letras se odian, y que, los dos se echan para una a la otra, y, y realmente, es una persona que siempre admiro mucho lo que estás haciendo, siempre, bueno, siempre te escribo, la gente no sabe la relación que tenemos por fuera de cámara, y, yo siempre, lo primero que hice fue comentar el video, y felicité por el video, este, porque qué nota, en verdad, lo que representa emocionalmente, sé lo que representa emocionalmente eso para ti, y, y qué bonito que hayas vuelto, a esas raíces tan bonitas, y esa, esa venezolanidad, que tú bien dices, lo patriótico, que uno se siente de ser, no solamente un video chilinacho de una agrupación que significó tanto en tu carrera, sino rodar en Venezuela, y para este nuevo reencuentro, si quieres cuéntanos un poquito de eso para ti, emocionalmente, aquí estoy leyendo, aquí estoy leyendo, y está todo la, el clan completo, ahí veo a, a Carlos Gómez, a Ángel Barroeta, en Jane, en Jane, en Jane entiende, no hay más trabajo para ti, ni uno ni yo te vamos a contratar, entiéndelo, me estás mandando ni que una afeitadora, en Uber, mira, sí, como lo dices, este fue un proyecto muy lindo, fue un proyecto, en el que precisamente para mí, toco unas fibras en lo personal, porque como tú bien dices, empecé ahí, empecé, empecé, empecé con, con, con ese proyecto, más que, realmente no empecé ahí, pero fue un proyecto en el que sentí, si me preguntas, con qué es, tú sientes que tu carrera, y la de ellos subió al mismo tiempo, fue así, o sea, realmente, yo sí hacía videos, hacía cosas locales, los videos de Cuarón, sin quitarle méritos, fueron muy grandes en Venezuela, pero realmente, Niña Bonita, Niña Bonita fue un palacio, latinoamericano, ¿me entiendes? Entonces, yo tenía, yo tenía esto, tuve oportunidad, con Teo Regresivo, también fue número uno en HTV, recuerdo que HTV, antes dictaba que era lo, lo cool, y tuve, y Carita Bonita de, Lo Unitud también fue, videos que tenían ese sitial de honor, pero, el de Chilinacho, además que fue como algo como recurrente, fueron varios proyectos, fueron dos, tres años, haciendo todo el trabajo, y compartiendo, y compartiendo con ellos, y compartiendo su crecimiento, y verlos a ellos, de, de empezar a crecer, y lo que se convirtieron, fue parte, fue lindo, fue lindo reconectar, y para mí mismo también, después de haber hecho todo lo que había hecho, ya uno, igual te pasa a ti, ya podemos decir que hemos trabajado, con casi todos, ¿no? Yo creo que tenemos como, como, juntamos todos los artistas, tú y lo que hemos hecho yo, y yo creo que están todos los artistas latinos, o sea, no creo que se nos escape. Yo creo que tengo el chiste, de que tú y yo tenemos un, si tú y yo coleccionáramos el álbum de Panini, de los artistas, está lleno, de los americanos, la tengo, la tenemos lleno, la tengo, la tengo, hay una que tenemos repetida, exacto, la tengo, pero, pero es eso, entonces, eso, también con Chino y Nacho, y ahí lo afirmar a Venezuela, tenía como un doble, o sea, era como una, el significado era doble, ¿no? Era, 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 era muy lindo, que filmamos, era lindísimo, o sea, filmé con el mismo equipo que filmé Nima Bonita, o sea, o que filmé los videos, o sea, que filmé todos esos videos, entonces, es una, una, una experiencia, ¿no? de cierta manera, sí, o sea, fue, 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 definitivamente, algo, algo muy especial, y la gente no lo sabe, y lo voy a decir aquí, no sé si no, no, no metemos en lío, pero, pero, en parte, yo, o sea, la cara de Chino y Nacho, Chino otro día me dijo, tuvo un momento, nos hiciste a nosotros internacionales, ¿no? nos endiosas, sacaste de Venezuela, y así nos endiosas, y uno nos humanizó, y eso para mí me llegó, y eso me llegó a, a un punto, de decir, yo no puedo, hacer el mismo Chino y Nacho, superhéroes, sino, ellos no son estos, ellos son lo que, Chino, es lo que el uno hizo con, me voy enamorando, andas de mi cabeza, un trabajo, de, 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 de sensibilidad, y un trabajo, de, de una conexión, que era, no solamente la superestrella, sino representaban otra cosa, para el venezolano, para el latinoamericano, y, y yo, yo traté de hacer la tarea, no sé si me quedó bien, pero, traté de hacer la tarea, de, de llegar, de llegar allá, y, la gente no lo sabe, me hubiese, me hubiese encantado, ese fue un proyecto, que hubiésemos hecho juntos, me hubiese encantado, ese fue un proyecto, que hubiésemos, tú lo sabes, lo hemos hablado, es una, es una, y creo que va a llegar, algún momento, que hagamos algo así, pero, pero es algo, es algo, creo que eso es lo honesto, lo honesto de la relación, lo honesto de, de esto, y, bueno, realmente, eso fue, lo que pasó con ese video, para mí fue como mucho aprendizaje, fue como mucho, mucho de conectar con mis raíces, fue mucho de aprender, y también decir, hey, deja, no solamente tu estilo, no solamente lo que tú hagas, no solamente, hay otras cosas, ahora, experimenta, de repente, ponte otro zapato, otro vestido, y, ve cómo te queda, y llévalo con orgullo, llévalo con amor, y llévalo, y fue así, fue realmente eso, y si, si fuiste tu trabajo, muy mucha inspiración, para poder, llegar a, llegar a, a este, a este trabajo. Bueno, así como tú bien dices eso, que por cierto, gracias, que bonito de tu parte decir esto, este, cuando a mí me tocó hacerlo, la, la, la tarea de hacer, me enamorando, era, tú ya subiste a esa barra, mi brother, y éramos nosotros, llegando nosotros, que podemos nosotros, desde nuestro punto de vista, poder aportar algo que ya estaba construido previamente, hecho, era un producto ya realizado, y, y la barra de los performance, para mí era lo más duro, de llegarle a ti, o sea, llegarte a ti, justamente en los, en los performance, para mí era un súper reto, porque ya lo habías endiosado, ellos como bien dices tú, los colocaste, en tu, por ejemplo, yo todavía sigo recordándome, el, el performance de, tú me quema, sigue siendo un performance que, no ha perdido vigencia, brother, ese viedo, se mantiene duro y cabrón, hasta el día de hoy, y, tal cual, lo que, lo que tú bien dices, que brutal, que de cierta manera, Chibi Nacho, a nivel visual, a nivel conceptual, es un, es un hijo formado por ti, por mí, de cierta manera, porque en verdad, la forma en que, en que la, en que ha pegado, a nivel emocional, a nivel visual, es una mezcla de ambos, y, y creo que el otro día, alguien me lo, me lo comentó, y me dejó de su cabezón, y que lo quería comentar justamente, de las cosas que tengo anotadas acá, que, que bonito saber que, si no hemos codirigido, todavía, momentáneamente, si llegásemos a codirigir, bebé, yo creo que es muy similar, a algo como Chibi Nacho, creo que lograríamos, hablando de codirecciones, quería tocar ese tema, justamente, porque tú has codirigido, en muchas, muchas oportunidades, has codirigido, a mí personalmente, uno de mis videos favoritos, tuyo, tú eres perfecto, aunque no creas, Oscarcito, que hiciste con Marcel, y has codirigido también, muchos videos, con varios directores, in-house, de tu golf, y que recomendaste, justamente, para ti, la codirección, que representa como director, siendo una persona, que en verdad, tú bien dijiste algo, que es muy cierto, tú arrancaste, y construyaste tu carrera, solo, y has escalado, esta montaña, solo, de cierta manera, como, autodidacta, aprender, ver, cómo poder hacer, para poder, si no tienes el conocimiento de esto, tú investigas, para poder saberlo, y poder ejercerlo, ponerlo en práctica, una persona, que se nutre, personalmente, a nivel laboral, a nivel profesional, tiene una relación, una dinámica distinta, cuando alguien se suma más a esa, a esa fórmula, que tú ya bien, has hecho, entonces, cómo es para ti, las codirecciones. Bueno, a puertas cerradas, yo he dicho muchas veces, que yo no creo, en las codirecciones. Es correcto. Aunque las he hecho, creo que más es un ejercicio, de colaborar, más allá de codirigir, ¿por qué digo esto? Porque la dirección, pues, tiene que ser una sola, no pueden ser dos, porque si no, vuelves lo concruz. Claro. La dirección tiene que, entonces, es un trabajo más de, de colaborar, mediar, y lograr esa toma de decisiones, de, ¿cómo lo ves en uno? ¿Cómo lo ves, Daniel? Ok, tú lo ves verde, yo lo veo naranja. Sí. Pero, ¿puedo vivir con el verde en uno? Sí, puedo. Sí, es un tema que creo que por plano, vamos, 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 vamos con el verde. Entonces, ahí yo no estoy dirigiendo, ahí yo te estoy apoyando, que no, ojo, no estoy diciendo que no funcione, para ver un increíble resultado, lo que estoy diciendo es, que si los dos tenemos una dirección clara, y es diferente, de lo que estamos haciendo, esa codirección jamás va a servir, porque, si algo tenemos los directores, que son bastante tercos, y peleamos por lo que queremos. Claro. Entonces, creo que es un trabajo más de, de colaborar, y acompañar, a otra persona, en un proceso, para lograr un buen resultado, y estar dispuesto a ceder, y eso es lo que yo he hecho, en las codirecciones, claro, he hecho varios tipos de codirecciones, he hecho en las que he estado, con directores, que han estado con la misma experiencia que yo, he estado con directores, que traen otra cosa, y simplemente dejo, hey, vamos a ver que fluye, y yo simplemente estoy ahí, para que no se desvirtúe, lo que yo hago, y simplemente como que, hey, el tema mucho para acá, y lo vuelvo a enderezar, creo yo que es lo que hago, o, hay uno donde, básicamente, el director que está conmigo, me está acompañando, y sabe que yo voy a llevar la batuta, completamente, y lo asume de esa manera, entonces, son varios, son varios, hay varias maneras de afrontar una codirección, pero sinceramente sigo creyendo lo mismo, no creo en una codirección como tal, donde dos personas quieran pelear por su plano, o quieran pelear por esto, al menos que sea consensuado, que sea, que puedas tener ciertas discusiones, de cómo lo ves, y ese, cómo lo ves, también te permita, es, coño, no lo haya visto, no me he dado la oportunidad de hacer esto, porque no lo hago, no lo haya visto así, porque no lo hago, no quiere decir, no, no, por favor, por favor, no, no, que decía, que no quiere decir, que, o sea, creo que es una gran oportunidad, para también permitir hacer otras cosas, totalmente, y, y creo que los cuidos de las codirecciones, de cierta manera, primero, hay que soltar de la ocasión el ego, porque evidentemente aquí, tienes que entender que, es como tú bien dices, si, uno quiere imponerse sobre el otro, pierdes el ser, la creibilidad, la confianza, el respeto, la gente automáticamente ve que hay una disputa de, eh, quién es mejor que quién, y realmente no, yo creo que es un tema de que, tiene que ver con un diálogo, tiene que ver con un diálogo de decir, hasta cómo abordarlo, quizás, y tú y yo nos sentamos hace mucho tiempo atrás, cuando íbamos a, a tener, de cierta manera, una oportunidad para codirigir, la gente no lo sabe esto, pero nosotros estuvimos a punto de dirigir, de codirigir junto a un video de Reni, eh, y hablamos en un momento determinado, y tú dijiste algo muy, 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 muy cierto, y era, qué pasa si de repente, uno aborda a nivel acting, uno a nivel más de puesta, y lo vamos intercalando a medida del plano, de repente hay un plano que te gusta más a ti que a mí, y eso lo quieres abordar tú a nivel actoral, o a nivel de puesta, y yo me encargo de lo demás, y eso que tú dijiste me pareció muy cierto, y es verdad, diciendo que es un tema de, es como una relación, al fin y al cabo tienen que ver, quién se ve quién en cada plan, y poder hacerte lo mejor, donde no te quede ni de muy lado uno, ni de muy lado el otro, sino buscar un producto, que se sienta fresco en tu portafolio, en tu ring, que creo que eso es lo que tiene que sumar, las codirecciones, más allá de trabajar con tus amigos, yo creo que las codirecciones es la búsqueda, por hacer algo completamente ajeno a ti, y que al mismo tiempo sume a tu ring, para que la gente pueda ver, ah ok, hay un lenguaje distinto que este man maneja, entonces eso creo que es bastante chévere, bueno, ya pasaron 40 minutos, yo no lo puedo ni creer, entonces yo voy a, me quedan como 10 preguntas, así que voy a dándole rap, dale vamos, ok, ¿cómo hace para mantenerte vigente en el tiempo como director, sabiendo tantos cambios que hay hoy día, a nivel de puestas, de estilos, de filmación, de texturas, de hasta la música, la música ha evolucionado muchísimo, entonces, ¿cómo tú te mantienes vigente como director hoy día, y recomendaciones a los nuevos talentos emergentes como directores? Bueno, yo creo que es la curiosidad, ¿no? El siempre ver lo que está pasando, el siempre ver lo que otros directores están haciendo, lo que la nueva generación está haciendo, yo creo que, lo que, lo que está en tendencia, lo que, obviamente, siempre muy fiel a lo que uno es, yo creo que, la ventaja que tenemos, es que, aún el estilo que uno hace, sigue siendo vigente, o sea, marcamos una tendencia, en algún momento, y no me refiero solamente a mí, me refiero a varios directores que son de mi generación, tal vez yo soy el menor de esa generación, y, pues, marcamos una tendencia, que aún siento que sigue teniendo vigencia, hemos sabido adaptarnos, hemos sabido evolucionar, como te digo, siempre muy curioso, viendo, yo creo que el trabajo de un director, es siempre estar viendo, viendo cosas, viendo, viendo, viendo contenido, viendo audiovisuales, viendo videos, ahorita no lo hago con tanto, juicio, como lo hacía cuando estaba Machamo, pero, yo me sabía, cualquier video en uno, o sea, tú me decías, no, que una historia así, eso ya pasó en el video, de tal, en tal sitio, en tal escena, y casi que en tal minuto, me lo sabía perfectamente, ahora tenemos tanto trabajo, que no nos ha chance de ver todos los videos, pero, es bueno hacerlo, ¿sabes? porque ahorita he visto, no sé si te ha pasado, has visto videos, que es cierto que hay mismas referencias, en todos los videos, o es que todos estamos metiéndonos en Pinterest, y estamos viendo referencias en Pinterest, pero yo creo que alguna vez, lo más sano, es no ver, es no ver, sino más bien entrar con un ambiente más frío, creo yo, no sé qué opinas tú. Total, total, sí, o sea, yo creo, también, ver muchas películas, ver muchas, o sea, creo que es el mantenerte vigente con la narrativa, con las tendencias, con, con, con las visuales que hacen los chamos, no solamente en videos musicales, sino otro tipo de arte visual que puedas observar, a veces técnicas, ¿me entiendes? A veces, a veces ves técnicas de post, y eso te inspira a desarrollar algo por ese lado, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que es mantenerte alerta, yo creo que si, si vas a hacer, para mantenerte vigente, tienes que mantenerte alerta, mantenerte, siempre es muy curioso, y, y, y viendo, o sea, yo al principio, cuando empecé, era tratando de emular otras cosas, y yo creo que es un gran ejercicio para cualquier chamo, o sea, tu lenguaje, ¿no? O sea, uno toma referencias, y poco a poco en los errores, en los tropiezos, y viendo lo que te gusta, consigue tu lenguaje, que creo que los más, el idioma de uno personal, creo que es lo más complicado, conseguir, ¿no? Total, 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 yo creo que a nuestra manera, a nuestra manera lo hemos logrado, ¿no? O sea, cada uno, somos bastante versátiles, cosa que, que, que era que tú y yo hablábamos siempre, que te decía la versatilidad, y que en los últimos años yo he visto, este cabrón puede hacer lo que sea, ¿me entiendes? O sea, y, y, y que así siempre cuando te digo, hey, me gustó esto, te das cuenta que son como los más diferentes a lo que hacías al principio. Es correcto, es correcto. Y sigo manteniendo que amanecer fue uno de los videos que yo dije, wow, este tipo llegó para quedarse, pero, 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 el, los videos como lo que hiciste con Cami, lo que hiciste con Lazo que te escribí, cabrón, me encanta, eh, hay muchos videos que, que, que a mí me han gustado y te lo digo, brother, esto me encanta y por lo general, es, eh, son los que no está MJ, los que no está MJ involucrada son los que más me gustan. Son los que más me encantan. Saludos a todo el grupo que me ha estado allí. Está todo el mundo ahí, brother, está Gabi. Están hablando, están teniendo otra conversación que no tiene nada que ver con nosotros. Sí, sí, ya están moliendo mierda la gente que está ahí comentando. Dani, eh, muy bien, ¿cuál es el artista que es más, es más grande con el que has sentido que has trabajado? ¿Y cuál ha sido el mayor reto como director en cualquier proyecto que has hecho en tu carrera? Son dos preguntas. ¿Cuál es el artista más grande con que siento que he trabajado? ¿Y la segunda? El reto más grande como director, o sea, el proyecto que tú dijiste, fuck, no sé si lo voy a lograr, o sea, es demasiado ambicioso para lo que quiero, lo quiero lograr y lo voy a hacer, pero tienes esa, te sientes intimidado, o sea, dices, fuck, hay tantas probabilidades de que o me va muy mal o me va muy bien. Wow. Bueno, el artista más grande con el que he trabajado es difícil porque, creo que como decíamos, hemos trabajado con los artistas más grandes de la, de la, de la, de la música latina, eh, pero de repente se lo sentí con J-Lo, con J-Lo lo sentí, sentí como que, mierda, J-Lo, ¿me entiendes? O sea, o sea, si tú dices J-Balvin y J-Lo, tal vez están a un mismo nivel de estrellas mundiales, o, o, o Ricky, sí, o Ricky, o, o el, no sé, pero cuando J-Lo llegó, se siente la energía, ¿me entiendes? Era como que, no la conocía, no tenía mayor relación, entonces, creo que, que Jennifer López, definitivamente, marcó, marcó esa, ese artista como que, como que sentí más intimidado, si la pregunta iba por ahí, ok, eh, el trabajo más complicado, ahí sí me jodiste, porque, o bueno, ¿qué fue el proyecto que más te ha gustado, como director, de dirigir? Obviamente. A mí particularmente, mi video favorito tuyo, si me preguntas, yo pago lo mío de Charly, me fascina ese, ese, ese video, es uno de mis videos favoritos, y siempre te lo he dicho, cada vez que tú estás con videos aquí, yo no sé por qué, no sé por qué le pones más corazón a esos proyectos, ¿no? Algo debe ser, pero, pero para mí, yo me pegan, me pegan si no, me pegan si no quedan bien. Duermes en la calle, mami. Duermo en la calle, entonces no puedo, no puedo, mira, eh, ah, y Ángel, Ángel dice algo, Ángel dice algo interesante, del artista más, más importante, y tengo que, Laura Dern, cuando dirigía, ahí, ahí, ahí mentí, también, me temblaba en la piernita, ¿entiendes? Era que tú le dices a esa mujer, que es ganadora de Oscar, que como carajo, yo, de Caracas, le voy a decir a esa mujer, ahí se siente, se siente la presión, proyecto intimidad, de video musical o puede ser cualquiera, porque la película en realidad también es un proyecto bastante complicado, y bastante, pero creo que esa es otra conversación, el, el video musical, a mí me gusta, bueno, yo para lo mío tienes algo, es muy especial, me gusta mucho Ahora Dice, de J Balvin Osuna, y tiene, tiene, es un video que para mí tiene, tiene, o sea, como que me expresé tranquilamente, no es el más ambicioso, no es el más, a mí me gusta mucho Tú Me Quemas, Tú Me Quemas es un video que a mí me gusta mucho, no me acordaba, pero ahorita que estamos hablando de Chinacho, entonces esto me vino a la cabeza, Tú Me Quemas es un video que me gusta mucho, irónicamente fue un video que a Chino no le encantó, y, 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 y yo decía yo, al final era como que Chino, sabes que no me importa, es el video y queda, el color, color queda, no me importa, así fue la conversación del color, el color, queda, 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 él tiene un tema con el color, él tiene un súper tema, no, súper tema, súper tema, y ese video, no me gusta el color, a veces, a veces, a veces, a veces debatimos con ella, pero esta vez no lo vamos a debatir, este es el color, entonces, él, me gusta mucho, coño, yo soy, broder, hay tantas cosas que me, yo creo que el reto, si me preguntan bien tus zapatos, yo creo que uno de los retos más grandes que tú has tenido, creo que fue dirigir allá en Alcatraz, ¿no? O sea, fue un súper, súper reto, por las horas limitadas que tenían de filmación, la comprensión, la comprensión del texto, ¿no? Sí, era complejo, en todos los sentidos, era un proyecto que, me gusta mucho, es el de Shangai, que hiciste en Shangai, también, también fue una locura, sí, fue una locura que, que nos tiramos, y, y era como que, me fui con un DP alemán, con Christoph Bitt, un, me fui con, me fui para China, y era como que, todos los, el chino, el alemán, y el venezolano, hablando de inglés, ahí, machucado, entonces, imagínate, esa comunicación, y la cultura, brother, la cultura era, era otro tema, además de esas asiáticas, bailan reggaetón, que pobrecito, imagino que, sí, sí, no, pero te sorprendes, oye, no más que reggaetón, porque lo llevas hacia el hip hop, y los tipos le meten, le meten, le meten, le meten, le meten, sí, claro, que es muy importante, porque no quiero irme, sin hablar de la película, Breakdown, una película que, obviamente está en el 2015, Lauderdale, George Duhamel, muchos actores maravillosos allí, está George Lucas, también es amigo tuyo, Lucas, Lucas Steele, Lucas Steele, y, hiciste esa peli, fue muy emocionante para ti, hoy día, sé que estás haciendo, planes para algo más grande, a otra peli, que viene hacia adelante, cuéntanos un poquito, de que viene por ahí, Daniel Durán. Bueno, estoy aprovechando esta cuarentena, y estos tiempos difíciles, que estamos viviendo, para tratar de ser productivos, y adelantar cosas, que por el ritmo que tenemos, tanto tú como yo, no podemos, a veces no podemos parar, y dedicarle el tiempo, a cosas que queremos, y que soñamos, y que al final del día, yo creo que, yo siempre lo digo, o sea, esta persona que empiece a dirigir, y que diga, solo quiero ser director, de videos musicales, yo lo dudo, que alguien, puede haberlos, no quiero decir que no, pero yo creo, y estoy seguro que tú también, hay directores, que quieren algo más, y al final, es hacer películas, series, o contar una historia, que puedas contar, o sea, a mí me, en los videos musicales, yo me desahogo, con lo visual, en el video musical, yo me desahogo, con los performances, pero realmente, mi meta, y bueno, ya lo hice con Brave Tong, y yo siempre decía, cuando estaba chamo, decía yo, a los 21, 22 años, decía yo, por lo menos, voy a dirigir una película, en Hollywood, y me retiro, la hice y ahora quiero más, ¿entiendes? Ahora quiero más, y, gracias a Dios, tenemos la juventud todavía, para hacerlo, tenemos para afrontarlo, para hacerlo, y los que nos quieren hacer muchas pelis, y muchos proyectos, y hemos estado trabajando, con el equipo, en desarrollo de un guión, por cierto, con Marcel Rasky, también venezolano, estamos escribiendo un guión, y, y no solo uno, estamos desarrollando varios proyectos, algunos son para televisión, algunos son, este particular, que es el que, yo sé porque lo hemos hablado, es una peli, y loco, también me llegó un proyecto, una peli, que me llamaron, en el que quieren que yo dirija, y ya están conversaciones adelantadas, para que yo diría, y vaya a dirigir la peli, no es un guión mío, pero, pero, pero bueno, entonces ya hay varios proyectos, ahí coqueteando, tocando la puerta, y definitivamente, en este 2020, si Dios nos lo permite, dirigimos algo, si no lo más pronto posible. Qué brutal, bueno, yo voy a hacer preguntas rápidas, y respuestas rápidas, porque sé que se nos va el tiempo, en cinco minutos, una peli que recomiendas como director, una peli, que recomiendas como director, ahorita vi, ¿cómo se llama? la que vimos de Hall, está chévere, está chévere, la que está en mi vida, ahora que tú me estás hablando de ella, sí, ¿la viste? no, la iba a ver hoy justamente, está buena, está chévere, está muy chévere, ok, sí, hay muchas, sí, tengo mil pelis que podemos hablar, pero esa es una que ahorita están, está, está en Netflix, está muy chévere, ¿tres directores que han influenciado tu carrera, Dani? David Fincher, definitivamente, David Fincher, como en cine, David Fincher, y también en video musical, como que en general, me gusta mucho, a nivel de video musical, me gustaban, voy a decir dos, me gustaba Marro Mike, y me gustaba mucho Samuel Bayer, y directores latinos que no puedo dejar de nombrar, Pablo Cross y Simón Brand, para mí fueron la inspiración de ser lo que yo soy, yo quería ser como ellos, o sea, y eso no puedo eliminarlo, que tal vez no todas las referencias, en general, de lo que yo soy como director, están plasmadas en esos directores, pero sí en la inspiración de lo que ellos eran. ¿Y cómo fue trabajar con Simón? Porque acá te sacaron un video con, Sabestin Yatra, Manuel Turizo, Raúl Alejandro, Raúl Alejandro, ¿cómo te sientes ver tu video con Simón? Fue muy, fue muy divertido, o sea, no la veía en el, no estaba en mi, en una carta que yo estaba jugando, que iba a jugar, fue como que por tuito, me invitaba, me invitó Sebastián, Simón, no nos conocíamos en persona, fue la primera vez que hablamos, y fue como que hicimos click súper bien, y fue una experiencia muy chévere, fue una experiencia muy, muy, muy chévere, fue muy divertida, y ya como que cerró un ciclo también ahí, que fue trabajar con, yo que trabajé con Pablo, mucha gente no lo sabe, pero yo fui asistente de dirección de Pablo, yo fui editor de Pablo, entonces fue como que, yo a Pablo, lo que quería, otra gente que miraba, y trabajar con ellos, y Simón fue como que también cerró un ciclo de hace 20 años, que fue una persona que yo admiraba mucho, que él no sabe, no se imagina, yo se lo dije, pero creo que no, no me paró mucha bola, pero él no sabe lo que influyó, en lo que influyó. En dos minutos cuéntanos Dani, un consejo para alguien, cuando terminemos de superar el coronavirus, y la gente automáticamente se está instruyendo en su casa, para salir y comerse el mundo, así como tú querías comerte el mundo, hace varios años atrás, qué consejo le darías a los chamos hoy día, que quieren ser directores, que quizás te dicen, pero yo no tengo la plata, no tengo ni los equipos, no tengo ni los artistas que ustedes tienen, qué es lo que tú recomendarías a una persona, que está ahorita con las ganas, de emprender a ser director, y carece de todos estos beneficios, que de cierta manera, ellos dicen que no tienen, entonces cuéntanos tú, en dos minutos eso. Yo le haría dos consejos, uno, que salgan y hagan, con lo que tengan, con lo que tengan, que agarren a la primita, que está, va, la grave, la pongan a actuar, que salgan y hagan con lo que tengan, con un teléfono, con una cámara, con la cámara prestada a un amigo, con lo que sea, hagan, traten de contar, hagan ejercicio, cuéntenme una historia en un minuto, agarren una canción de alguien, y jueguen a hacer videos, pero hagan algo, hagan algo por su sueño, todos los días. Y el segundo consejo que le daría, es traten de rodillas, o sea, para tú que pertenecer a algo, tienes que estar cerca de eso, entonces siempre, o sea, vete a la escuela de cine, ser más cercana a la que tengas, y ponte a la orden, o vete a un canal de televisión, y toca la puerta, y ofrece hacer lo que sea, pero estar cerca de donde pasan las cosas. Yo creo que eso, a mí tal vez fue un poco más fortuito, y me pasaron ciertas cosas, pero todo coincide, que estaba en el lugar indicado, en el momento indicado, entonces estaba ahí, estaba presente, en el momento que la oportunidad salía. Entonces, yo creo que eso es fundamental, hacer, y buscar la oportunidad. Brutal, bueno chicos, Daniel Durán, en el día de hoy, arrancando Universidad de la Calle, gracias Dani, por estar con nosotros en esta hora, se nos fue volando, te lo dije, que se nos iba a ir volando, quedaron como cuatro preguntas por fuera, pero creo que todo lo que nos comentaste ahorita, fueron mucho más, nutricionales, que todo lo que te iba a preguntar acá, así que gracias por compartir conmigo, gracias por ser quien eres, gracias por la humildad, gracias por el trabajo que has hecho, y gracias por abrir la puerta, a muchos directores, dándonos a nosotros, incluyéndome a mí, las ganas por querer ser mejor, y querer emprender, en un país, donde la gente no creía, que los dios musicales eran un negocio rentable, y al mismo tiempo, algo factible, así que te agradezco, te mando un gran abrazo, apretado así de codo, por el coronavirus, se te quiere grande papito, muchas bendiciones, y este año, a pesar de todo lo que está sucediendo, va a ser un año, que seguramente va a dejar muchas cosas positivas, y entre ellas, vamos a trabajar junto con el favor de Dios, se te quiere, se te respeta, y se te mira Dani, gracias a ti, gracias aquí por tenerme, y gracias a Dios, también tenemos ya representantes, como tú en este, venezolano, haciendo muchas cosas, y vienen más chamos por ahí, y los chamos que están trabajando, sigan haciéndolo, aquí hay dos ejemplos, hasta luego Dani, chau, saludos a Charly, le digo, bueno chicos, ese fue el primer capítulo, de Universidad de la Calle, gracias por acompañarnos, vamos a tener mañana, otro capítulo más, con Harold Jiménez de 16 grados, los veo mañana, gracias por la buena onda, muchas bendiciones, y descansen, los quiero, buenas noches.